Hola, bienvenido a mi canal de Yo Yo Mima Mis Cosas. Para los que no me conocéis soy Mar. Hoy voy a preparar aquí en casa un rollo de carne que no os lo podéis perder porque es una delicia. Vamos a empezar con la receta. Ingredientes. 500 gramos de carne picada, 30 ml de leche entera, unas 3 rebanadas de pan, un huevo, un poco de perejil, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo molido, quesitos, un puñado de pistachos, en lonchas. En un recipiente vamos a echar el pan troceado y vamos a ponerle la leche por encima, para que se vaya poniendo más blandito nuestro pan. Vamos a batir nuestro huevo junto con la cucharada de ajo molido, la media cucharadita de pimienta y la cucharadita de sal. También añadimos el perejil picado y lo añadimos en el pan. Vamos a dejar que esponje muy bien el pan. Mientras se nos esponja un poquito el pan y se nos pone más blandito, vamos a poner en la picadora o batidora, vamos a poner los quesitos, son 7 quesitos, aproximadamente he puesto unos 50 pistachos y los 50 gramos de jamón y vamos a triturar. Esto untado en un trocito de pan está maravilloso. Una vez que ya tenemos el pan bien esponjado, vamos a añadir la carne picada y la vamos a mezclar muy bien. La sal que yo he puesto la podéis cambiar a vuestro gusto, al igual que las especias. Yo os doy una idea, pero yo sé que en cada casa gustan los sabores de diferentes formas, o más salado, más sabroso o menos sabroso. Vamos a poner nuestro horno a precalentar a 200 grados. Ahora vamos a extender nuestra carne. Una vez que ya la tenemos extendida, vamos a poner las lonchas de queso. Y de seguida las lonchas de jamón cocido. Ahora, justo en uno de los bordes, vamos a poner la mezcla que hemos hecho del queso crema. Procurad que os quede a todo lo largo del rollo. Y ahora vamos a empezar a envolver con la ayuda del papel film. Vamos apretando. Ahora vamos a colocar nuestro rollo. En un recipiente apto para el horno. Quitamos el papel film con cuidado. Me va a caber mejor delatera, así. Procurad que el bacon quede hacia abajo, donde termina nuestro bacon. Le voy a poner por encima un chorreóncito de aceite de oliva virgen extra. Pero es como una cucharadita o dos, como mucho. Y ya lo vamos a llevar al horno. Y ya horneamos a 200 grados con calor arriba y abajo. Yo lo he colocado en la segunda línea del horno, empezando por abajo. Mi rollo de carne ha estado una hora y diez minutos. Aquí lo tengo y ya lo voy a poner en una bandeja para servir. Antes os voy a pegar un corte para que lo veáis por dentro. Bueno, ya hemos terminado nuestro rollo. Os lo voy a cortar para que veáis cómo queda por dentro. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Qué jugosito. Mirad el queso, cómo cae. Bueno, ¿qué os ha parecido? Parece que es un rollo de carne sencillo, como todos los demás, que tienen jamón york, que tienen queso, que tienen bacon. Pero, ese relleno extra que tienen, de esos quesitos, con los pistachos y con el jamón, bueno, hace de ese rollo una pura delicia. Es una delicia para el paladar. Se me hace la boca agua nada más que de pensar en él. Para cualquier fiesta, celebración, lo que vayáis a hacer en casa, si preparáis este rollo, vamos, va a triunfar seguro. Además, no necesita salsa porque ya con lo que tiene dentro es suficientemente jugosa a la hora de comerlo. Yo iba a preparar una salsa para este rollo, pero al final me quedé quieta porque no lo necesitaba para nada. Además, tiene un sabor que si le metemos una salsa, le restaríamos ese sabor que tiene. De verdad, yo os lo recomiendo muchísimo. Y si tenéis alguna fiesta o bien para las próximas fechas que se aproximan, es ideal. Probadlo porque os va a encantar. Y nada, si te ha gustado esta receta, no te olvides de dejarme ese like. O bien, si quieres ver la próxima receta que subo a mi canal, ¿qué tenéis que hacer? ¡Muy fácil! Ahí abajo, ese botón rojo, es simplemente pulsar. Y a mí, sinceramente, me estarás ayudando muchísimo a seguir creciendo en este mundo del YouTube. Así que nada, simplemente me queda deciros gracias, gracias. Y una vez más, gracias por venir a verme. Un besito de los más grandes y espero que nos veamos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!